Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Yo conozco ya de sobra tu razón, no expliques, con el tiempo verás Este amor que te daba, es más puro que nada, ya te arrepentirás Si no quieres explicar tu decisión, ya vete Te volviste de mi pobre corazón, que mala suerte Con el tiempo sabrás, que jamás te mentí Que todo lo que di, fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás, y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Es más fácil encontrar, y ya no pude mi lugar Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás, y me extrañarás Si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Es más fácil encontrar, quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, tu cielo perderás Si te vas, sus mil estrellas, y te arrepentirás Si te vas, si te vas, sin azul, mi primavera Si te vas, si te vas, mi canto escucharás, y tú recordarás Si te vas, si te vas, y aunque estés con otro por mi llorarás Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, como el que te di Tú no encontrarás, si tú te vas, tú habrá que ver flores y poemas Pero yo te amé solo porque tú eras Si es que tú no me quieres Pues anda allá y vete Te burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Ya no me expliques nada Con el tiempo verás Que este amor que yo te daba Es más duro de nada Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás, y me extrañarás Si te vas, si te vas, si, mi amor, revivirás Es más fácil encontrar Y en ojos de mi lugar Mi amor, ¿por qué olvidas tú? El cariño que ayer prometimos bajo aquella estrella Mi amor, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está aquella intensa pasión que corría en tus venas? Mi amor, tú fuiste la luz Ya limpio mi camino y ahora en tu nombre me dejas Mi amor, piensa por favor Yo te juro, yo te juro Yo te juro que nada ha cambiado ¿Por qué te vas? Soy el mismo que siempre he llamado ¿Por qué te vas? Si la vida se me hace pedazos Si no estás Si no es lo que es vivir, ¿por qué te vas? Aquel amor que nos prometimos Hoy va sin rumbo Y está perdido Si no es lo que es vivir, ¿por qué te vas? Eres la luz de mis días Y si no alumbras mi camino y mi destino Mi vida se acabaría Porque te vas, te vas, te vas, te vas Me vio con las manos atadas Porque te vas, te vas, te vas Cuando no estás a mi lado, yo no soy capaz de nada Porque te vas, te vas, te vas Es que yo te amo Y de seguro sé que tú me amas Porque te vas, te vas, te vas Porque te vas Siempre tú y yo el amor no faltaba Música Me he llenado un tiempo vacío de aventuras más Y mi mente Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Sin quererlo yo Porque siempre busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño que he ido tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas Llorándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que mi amor no guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ay, ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Tus momentos de nacer Ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que mi amor no guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Sí Entonces Más que mi amor no guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Con las mismas ganas, con esas ganas que tú sentías, que tú sentías ayer Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne que hacen que de ella me ven, devórame Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ay, ven, devórame Amor, ven, devórame Amor 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 Amor